Tomando como referencia los cálculos enviados por el Ministerio de Salud y las proyecciones ajustadas a Montería con un ritmo productivo básico de 1.2 y tasa de infección del 20%, se espera un pico máximo de casos, requiriendo hospitalización al 10 de agosto. Así quedó consignado en un informe de la Alcaldía de Montería, remitido al Ministerio de Salud solicitando la habilitación temporal de la S. Vida Sinú para aumentar el número de camas de cuidado crítico. La capital de Córdoba experimenta un ritmo acelerado de contagios y también en el nivel de criticidad, es decir, de aquellos casos que requieren hospitalización ya sea de cuidado intermedio o intensivo. La ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos con pacientes COVID más sospechosos está cerca al 60% en Montería, por ese motivo se ha solicitado de forma urgente al Ministerio de Salud la habilitación. Y le hicimos la petición formal donde ya enviamos la carta, para que el Ministro de Salud habilite a la ciudad de Montería, a la S. Vida Sinú, también como tercer nivel, para tener carlos respiradores, para tener unidad de cuidados intensivos a disposición de todos los monterianos, en nuestros hospitales y también en el hospital de campaña. El informe remitido al Ministerio de Salud, Montería proyecta por lo menos una capacidad aumentada en 300 camas UCI. Sin embargo, al ser receptor de casos de otros municipios de Córdoba que no cuentan con UCI, serían necesarias al menos 500 camas de unidad de cuidado crítico. La capital de Córdoba, a corte de 4 de julio, registró un total de 477 contagios. Solo este sábado notificó 52 nuevos.